Hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente al canal, espero que estén súper súper bien y en el día de hoy les traigo un vídeo con un consejo, en realidad es un tip por si no lo sabían que a mí en particular, yo lo utilizaba hace algún tiempo atrás, lo dejé utilizar y ahora lo volví a utilizar y me enamora este, esta nueva digamos hábito, por así decirlo es un hábito que me estoy tomando para mi pelo y es simplemente tener rulos hacia el final del pelo, esos rulos ya son así glamurosas, naturales, medio hollywoodenses y lo mejor de todo es que no llevan calor entonces, ustedes saben que yo igualmente tengo bastante textura de forma natural en mi pelo pero, y además como me, o sea, yo me baño a la noche, me voy a dormir con el pelo semi mojado si no me lo tengo que secar con el secador y al otro día de la mañana se bastante león entonces, tengo que arreglármelo con la planchita y eso es agregarle calor y dañar el pelo y demás por más que utilicemos un protector térmico entonces, estoy utilizando este método que les va a servir si tienen el pelo inclusive medio rebelde como más rebelde que el mío, si lo tienen con textura y medio rebelde como el mío o si lo tienen sin forma y lacio también les va a servir, o sea, es para prácticamente todo tipo de pelo lo que yo hago es, me sigo bañando a la noche y cuanto más tiempo pasen con esta técnica mejor les van a quedar los rulos yo lo que hago entonces básicamente es, me baño a la tarde-noche me lo dejo secar naturalmente al aire el pelo le coloco todos los productos que les colocaba antes inclusive un aceitito de argán en las puntas y largos como para hidratarlo y que quede brilloso y sin frizz y lo que hago es, me hago un rodete con una colita de pelo una colita normal de pelo, las típicas, estas con estas colitas de pelo que vienen así un montón estas estaban de oferta con estas comunes tengo una colita y me hago un rodete lo que hago es, me lo levanto en una colita, lo enrosco y hago un rodetito, le pongo la colita y con eso ya estamos voy a dormir y al día siguiente de la mañana o inclusive más horas les digo que pasan el día mejor van a tener un pelo así cuando se saquen la colita mucho cuidado para no tirar el pelo y no romperlo miren como queda ¿ven? miren el volumen y las ondas que quedan en el pelo además de que van a conservar todo el olor al shampoo y al perfume si se lo acaban de lavar y ahí tienen rulos ondas al agua sin calor cero calor cero calor si ustedes quieren emparejarse algún mechón de adelante o algo lo pueden hacer con la planchita simplemente algún que otro retoque o con el rizador pero para mí esto está perfecto si quieren asegurarse de que los rulos les aguanten durante todo el día utilizan un poquito de spray en las puntas de abajo hacia arriba pero a mí no me gusta utilizar mucho porque no me gusta primero no me gusta demasiado el olor del spray para pelo y demás me gusta que quede duro y eso es todo les voy a mostrar el movimiento como para que vean el movimiento no, como lo ato como para que no tengan ninguna duda y vean que es una pagada realmente lo que hago es primero tomo la palita de pelo y me la pongo en la mano y luego tiro el pelo hacia atrás tiro el pelo hacia atrás empiezo a enroscarlo a su lado cualquiera en verdad no importa el sentido enrosco bastante casi hasta la punta para lograr bien el rulo cerrado luego hago un rodetito y así lo sujeto y le paso dos vueltas y listo y así me voy a dormir y así paso digamos la mayor cantidad de horas posible para que el rulo se arme bien y después se lo suelta con cuidado se lo pueden peinar y le pueden dar volumen con algún cepillo de volumen si quieren más volumen si quieren más volumen todavía si quieren darle volumen acá en la parte de la cúspide y eso es todo chicas espero que les haya gustado y les haya servido este video nos vemos en el próximo se cuidan mucho recuerden suscribirse al canal si aún no están suscriptas darle like a este video si les gustó y les sirvió y de seguirme en redes sociales todos los links en la cajita de información nos vemos en un próximo video chau chau adiós chau chau